La industria textil del país cerrará el 2022 con 85 mil empleos. Esas cifras coinciden con un crecimiento del 2% de exportaciones al primer semestre de este año si se compara con 2021. La representante de una de las gremiales más importantes de ese rubro explica los motivos del alza pese a la inflación mundial. Tenemos muy buenas expectativas, el sector mantiene sus 85 mil empleos y su nivel de exportaciones por el momento. A lo que va del año tenemos aproximadamente un 2% más de exportaciones de lo que teníamos a los seis meses del año anterior. Vamos a ver algunos retos en el entorno porque ha habido indiscutiblemente una caída en la demanda de los Estados Unidos. Sin embargo, el aumento de nuevas plazas de trabajo no se ha visto reflejado en las últimas semanas. Esto después de que una fábrica textil cerrara operaciones en el país, dejando sin trabajo a más de 2 mil personas. La lucha es que logremos mantener la mano de obra. No se va a incrementar la mano de obra este año por las razones y las condiciones del mercado. Que sí hay oportunidades y que en paralelo podemos trabajar para poder captar algunos flujos de esas nuevas inversiones, particularmente en el segmento de tejeduría y landería, que es la que jala la confección. Agregó que en estos momentos, Camtex miró una oportunidad en medio del panorama mundial y regional para fortalecerse, con iniciativas como las promovidas por el gobierno de Estados Unidos, donde se busca la inversión en el triángulo norte-centroamericano. Informo para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.